imagínate que tienes un colegio y no tienes el dinero suficiente para pagar a un licenciado lo que hace es extraer a tu tía que no tiene trabajo y la pones en el aula la escuela es un negocio la escuela es un negocio lo siento es es una institución de aprendizaje es un negocio y cuando el negocio va mal se tiene que buscar mecanismos para que el dinero cuando te contratan te dicen oye vas a tener que limpiar culos no te lo dicen pero tú como pedagogo como docente como maestra en educación infantil lo debes saber lo debes saber que vas a encontrar esa situación que debes afrontar esa situación no debes decir yo no soy la mamá de ese niño eso no está en tu perfil como docente las palizas en clase estás a favor o en contra dani de su nivel los niños de ahora se sientan con el teléfono de sus madres para chatear y los padres lo ven normal las especialmente las madres aquí no estás de acuerdo en que los niños teléfonos no 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 eso es un derecho que se tiene que ganar el ser humano o sea que ellos lo tienen que lo tengan que ganar como haciendo cosas digamos ganándose no sólo con haciendo cosas con asumir responsabilidad pero no responsabilidad de que le doy una actividad con su propia vida que sepa esto no lo tengo que ver esto no es para mí esto no lo debo hacer ok estamos otra vez ya estamos dentro vale estamos aquí estamos aquí dentro ya cracks máquinas elementos tiburones estamos esta vez con eloisa blanca nieves no sé blanca nieves es como un apodo que me han dado la verdad espera que me quite la gura eloisa o ya no barrio ese es el nombre que me han dado mis tutores pues yo soy una persona muy empática la verdad digamos tolerante no sé si eso es bueno o malo porque depende hay momentos en el que es malo pero yo soy muy tolerante yo creo que a veces es malo que situaciones te hacen pensar que eres muy tolerante que es que vives situaciones de muchísima presión en donde normalmente o una persona normal se saldría de sus casillas eso me quieres decir exactamente donde alguien pum yo como que no pasa nada aún puedo aguantar aunque en el fondo no estoy aguantando pero por digamos profesionalidad te aguantas pues hablando de preso de profesionalidad en este vídeo vamos a estar hablando con el loisa y ya nos van a dar un poquito sus experiencias en el ámbito de la pedagogía o sea estaremos hablando de profesores como es ser profesor en guinea ecuatorial como es la experiencia pues si te gustaría saber un poquito más acerca de una persona que imparte clases en guinea y que ha tenido una buena experiencia bueno que ha tenido experiencia o que tiene experiencia varias varias experiencias impartiendo en guinea pues quédate en este vídeo porque se viene interesante os voy a preguntarte antes cuánto tiempo llevas impartiendo así bueno en cuanto a la enseñanza no dentro del aula digamos en los hogares llevo como siete años lo que es dentro del aula les sumar le sumaríamos los cinco años de la unge y los tres cuatro años después sabes hay algo que hace tiempo estuve discutiendo con un amigo y es que por ejemplo aquí los guineamos los guineanos entendemos que cuando tú te metes en la universidad las prácticas las tienes que hacer cuando ya estás en el último momento y es como un error no sé tú qué opinarás al respecto pero nosotros decimos que es un error que lo mejor es que cuando tú empiezas la universidad si tienes oportunidad de trabajar gratis para adquirir experiencia en un sitio hazlo pero muchos no lo pensamos pensamos que al final de la carrera sí que la universidad nos va a dar la oportunidad de ir a alguna empresa o algún colegio en este caso para hacer las prácticas tú qué opinas al respecto bueno desde mi experiencia yo diría que desde el primer año no pero no cuando lo comienzas cuando ya has acabado el primer año de carrera cuando ya has acabado el primer año de carrera ya tienes como introducción siempre para desarrollar cualquier tema para exponer cualquier situación social lo primero que tienes que tener es el título y la introducción el resto tú mismo ya lo puedes ir desarrollando luego cuando termina tu primer año de carrera ya sabes en qué campo más o menos caminas ya sabes las instituciones donde puedes trabajar ya conoces el nombre de las empresas etcétera tú mismo bajo la supervisión de tus docentes de tus profesores y del departamento de tu universidad puedes ir solicitando prácticas no aunque sea solo como asistente ojeador quiero ver qué es lo que hace la gente en mi profesión ya con el tiempo segundo año te metes de lleno tercer año eso es una preparación a futuro te estás moldeando porque cuando llega el último año hombre ya estás lleno de teoría no tienes ninguna práctica y que después vengas a tener digamos tres meses para preparar tu tfg y defiendes y quitas un 9 y eso que eso que ya no tienes tiempo para decir yo he tenido prácticas en tal en tal en tal no no tienes debes solicitar otra vez las prácticas hay gente que salen de fuera y vuelven a solicitar prácticas para que para que después les puedan admitir en el trabajo pero qué pasa si yo ya tenía esas prácticas que pasa si ya tengo tres años de prácticas yo no solicito práctica yo solicito trabajo y ellos si quieren me ponen yo creo que en la ley de trabajo son como tres meses de prueba no o seis no sé si me acuerdo bien entonces tú ya tienes algo que te avala entonces ellos te darían esos tres o seis meses yo creo que más o menos estás mejor preparado que esa persona que espera hasta el último año de carrera para solicitar sus prácticas quieres que tu caso no fue el de solicitar prácticas fue directamente solicitar trabajo porque tú ya venías con experiencias sí sí bueno eso no yo no solicité trabajo a ver cómo solicitaste prácticas bueno en el último año hice mis terceras prácticas o algo así no fueron como solicitar era como un deber que deberías hacer cuando terminas o sea después de terminar la carrera tienes que hacer como 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 voluntariado no no es como para preparar tu trabajo fin de grado eso también son prácticas pero es una investigación que vas a hacer en una zona determinada con 10 30 20 estuviste impartiendo durante ese periodo sí sí espera no pediste prácticas en sí no yo nunca pedí prácticas solo que tú fuiste de forma independiente a algún colegio o algo así a trabajar digamos en ese sentido eso sí que te lo voy a contar como una anécdota a ver yo estaba tranquilamente en mi casa porque tenía destajos y impartía niños en los hogares y me llamaba diferente gente quiero que trabajes en mi colegio quiero que seas la supervisora de mi guardería y yo iba evaluando y un día vino un compañero y me dijo sinceramente conozco conozco tu potencial sé que eres muy disciplinada llamas tu profesión por eso yo te quiero en este colegio me vino a coger en mi casa me llevo donde estaba trabajando entregué mis documentos y al día siguiente ya estaba trabajando cómo crees que llegas a este tipo de situación tú crees que tú te mueves mucho porque yo sí personalmente por eso te tengo aquí porque te mueves mucho me he dado cuenta que te mueves mucho si hay alguna actividad vas si hay algún yo que sé si hay algo que se necesite si necesita voluntariado algo así tú siempre estás ahí me he dado cuenta que sí que te mueves te podrías decir que es gracias a eso que has conseguido ese trabajo esos trabajos y porque estoy seguro que te siguen lloviendo ofertas y la verdad es que sí la verdad es que sí y yo escuché una frase un día en internet que dice contacto mata cubículo el contacto mata cubículo porque es como la experiencia la experiencia mata está doctorada doctorado la gente no lo entiende lo cual como un insulto y es verdad no puede sacar a una mujer que ha estado aunque con fp ha estado más de 20 años en una institución aunque nunca se ha licenciado el conocimiento que tiene aunque tú tengas un doctorado tú no eres superior a ella en el campo en la praxis a la hora de trabajar tú solo eres digamos más o menos superior a ella en a ella en tu título pero tu título no la no la invade a ella no la inválida no la inválida perdona ella su experiencia su conocimiento por eso yo creo que contacto mata cubículo sientes que los jóvenes en la universidad tienen mucho esta como decirlo lo tienen en mente que los jóvenes tengan en mente que cuando están en la universidad tienen que hacer contactos porque los contactos son los que abren las puertas al menos en guinea o en todas partes para decir también bueno esta pregunta es un poco picante porque porque lo cogemos vale hay un 80% que lo coge de forma negativa que lo enfoca no que lo coge que lo enfoca de forma negativa es decir ellos dicen tengo a mi padrino tengo a mi tío que estar mi madre es tal entonces yo voy a hacer ellos dicen tenemos una empresa y aunque yo no sepa escribir yo ser el director de la empresa y es verdad porque va a tener a una secretaria a un supervisor a alguien que haga lo que él tiene que hacer y él le paga por hacer lo que él no sabe hacer entonces claro que contacto mata cubículo pero depende para que tú tengas contacto de alguien debes haber tenido una conexión con esa persona una experiencia con ella es decir yo he tenido trabajos en los que no he sabido exactamente desde el principio me han enseñado me han dicho lo que tengo que hacer como lo tengo que hacer y eso ha sido durante mucho tiempo entonces yo he ido adquiriendo conocimiento después cuando ya me han trabajado ya me han enseñado el campo me recomiendan a otra persona lo que te quiero decir es que cuando tú trabajas bien se nota y la persona lo tiene en consideración en consideración y te recomienda a otra persona que necesita tu servicio ahí ahí va la línea de contacto mata cubículo sabes yo te lo esa pregunta te la he hecho porque la gente a veces no termina de ser realista entiendes no es que hay una cosa hay una diferencia entre la realidad y lo que tú te imaginas que es el mundo realmente entiendes no porque como lo has dicho tú puedes saber hacer un trabajo digamos ahora yo soy santi digamos que aquí está mi canal de acuerdo todo esto de aquí yo lo monto soy yo digamos que me muero esperamos que no sea pronto vale y mi hijo y yo puedo dejar esa empresa a mi hijo de acuerdo mi hijo será el director de esa empresa no va a entender cómo montar todas estas cosas pero habrá alguien que sí que va a saber cómo montar todo esto pero como yo he dejado mi empresa a mi hijo porque no se la voy a dejar a cualquier desconocido entiendes no así que mi hijo va a contratar a alguien para que venga a hacer esto y así entiendes en los contactos cómo van funcionando y la gente a veces me doy cuenta que aquí aún no terminamos de entender que realmente es cómo funciona la vida tenemos que entender que es la realidad de acuerdo una cosa y ya es ya son los amiguismos dentro de lo que se establece que es la normativa digamos ahora mismo que se necesita un cargo muy serio vamos a decir embajador médico por dar un ejemplo un médico vale hombres necesitará una persona que sepa hacer una operación de quitar un corazón tú no vas a buscar a cualquier persona para que te para que quite corazones a la gente entiendes no así que hay más minuciosidad pero también depende porque si en el país tenemos a 100 médicos y la persona que recluta a 20 o sea la persona que recluta a los médicos conoce a 10 y no conoce el resto de 90 a quienes él va a reclutar los que él conoce exactamente y es eso y la gente a veces no termina de entender que esto funciona muchísimo más o se nota muchísimo más en Guinea porque nuestro país es pequeño y somos pocos todo el mundo se conoce todo el mundo se conoce entonces si quieres de alguna forma abrirte camino en ciertos sectores aquí en Guinea tienes que moverte no tienes que estar en tu casa no tienes que estar en tu casa esperando o que me llamen levántate pasea cuando veas algo como el T campus exacto apúntate cuando ves algo voluntariado todo apúntate cuando escuches que están dando becas aunque no es de tu orientación vete a echarle el ojo exacto porque así te vas abriendo camino yo no sé sacar fotos no sé lo confieso pero me fui al día internacional de la fotografía en un estudio y ahí te enseñan a sacar las fotos como tienes que enfocar tu cámara no importa el móvil que tengas si sabes manosear todas las aplicaciones todos los ajustes de la cámara puedes quitar una foto como si que tuvieses una cámara entonces ellos te enseñan yo no lo hubiese sabido si me hubiese quedado en mi casa que yo no sé de fotografía me quedé en mi casa pero participé aprendí me orientaron y me gustó entonces ahora ya no voy a ir a los chinos a hacer una foto así foto carnet no voy a ir a un estudio me hacen bonitas fotos por cierto recomiendo el estudio de como se llama ya me está viendo el nombre pero me va a venir adecuado ocume ocume estudios sí sí son muy buenos recomiendo Evanna estudios sí también son buenos y hay uno ahí por parte de Semu no me viene a dar el nombre de beautiful son muy buenos y es que es así es que es así te darás cuenta y eso yo lo observado mucho que cuando hacen eventos así por el estilo siempre son las mismas caras los mismos jóvenes la misma la misma gente pero es porque es la misma gente que se mueve siempre que se interesa que se interesa aquí hay mucho eso de que pagan entonces que vas a hacer ahí porque pierdes el tiempo se come la frase de guinea se come que te han dado ese papel se come ahora me gustaría preguntarte has visto que en el ámbito de la pedagogía hay mucho eso de que ven a trabajar aquí gratis durante mucho tiempo y te damos experiencia tú lo has visto mucho en el ámbito de la pedagogía bueno ven a trabajar aquí no gratis o ven a hacer prácticas gratis o ven a hacer voluntad prácticas sí aunque hay colegios que difícilmente admiten no sé por qué y es algo que está un poco en error porque las prácticas no le quitan a nadie su hora de clase el practicante viene a ojear a aprender y en caso de que tenga duda está en su derecho de preguntar al profesor tutor del aula lo que pasa es que alguna gente si bien es en tiempos de exámenes eso le es doble trabajo al profesor del aula porque no sólo debe dar una buena práctica se tiene que preocupar de tu presencia debe dar lo mejor de sí y qué pasa en el momento de periodo de exámenes no tenemos ese ese tiempo no de estar empatizando en plan que la que la practicante está ahí que la tengo que enseñar que la tengo que orientar no ellos están enfocados de me queda una semana tengo que presentar mi hoja de notas tengo que presentar el acta el estadio tengo que presentar las yo que sé el informe de tutorías de todo de mis niños entonces digamos que tengo 30 años y vienes cuando me quedan dos semanas de clase hombre tú vas a estar en el aula ojeando ya después yo te prestaré horas más tarde para explicarte lo que ha sido de la clase anterior pero qué qué pasa si vienes en un momento donde comienzan las clases te cogen mejor a mediados del curso te cogen mejor porque no está sobrecargada no está sobrecargada lo que te quiero decir a veces es bueno es bueno hacer las prácticas aunque no te vayan a pagar y nunca he visto que en unas prácticas de docentes se paga el colegio que está pagando por prácticas por favor decirnos hay mucha gente la unge que lo necesita que necesita saber eso no pero me he dado cuenta que hay mucha gente que también se queja que como lo has dicho que muchos colegios eso es hablamos en el ámbito de la pedagogía siempre que muchos colegios no aceptan lo que la gente vaya a practicar ahí pero porque si no pierden nada vale así yo lo veo yo no sé qué tanto ellos pero yo siento que yo no pierde nada porque es una persona que viene solo se ofrece a trabajar gratis yo diría trabajar gratis es práctica y tal pero yo digo trabajar gratis también que no está mal muchísima gente lo ve como que es algo muy malo pero yo veo que no está mal porque no es como que estés sujeto a un contrato o que tengas que condenar una obligación es que tú simplemente vas y vas a dar exacto vas a aprender dar lo mejor de ti que muchas veces yo he visto en muchos casos en trabajos en donde por la pasión que ven que tú pones en las prácticas dicen wow este chico o esta chica se queda se queda así con nosotros exacto sí y tú que tú crees que de verdad hay muchos colegios que se cortan en ese aspecto de no aceptar gente de fuera porque podría ser yo diría que no muchos centros sería como un 15 por ciento así que no aceptan bueno un 10 o 15 no sé no es mucho lo que para la mayoría lo que pasa es que te dicen nada ahora no tenemos tiempo pero si vienes con un documento de la universidad que determina yo diría decreta entre comillas que te toca esta zona como practicante no te lo pueden negar lo que pasa es cuando tú vas y decides quiero este centro para las prácticas de forma independiente y ellos están como sobrecargados y no siempre es sobrecargado a veces hay centros que están aplicando leyes que ni siquiera el ministerio tiene imagínate que están haciendo en un colegio la discriminación entre los niños que aislan a los niños de color o algo así entre comillas entre comillas y tú eres docente y eres finalista de la universidad cuando tú veas esto lo tienes que documentar en tu informe ahora bien si ves que en el aula está impartiendo digamos un abogado o un ingeniero en infantil que no tiene ni idea porque son niños necesitan a un pedagogo tú lo vas a poner en tu informe y todo eso son puntos negativos para la institución en la que ha sido hacer prácticas porque lo recomendado para la educación infantil es un pedagogo de educación infantil entonces o una mamá de protege en educación infantil pero lo que no puede ser es que esté ahí un ingeniero un abogado en educación infantil porque lo has visto mucho ha visto yo no voy a dar detalles pero no yo te pregunto si tú has visto digamos que es difícil es casi imposible en educación infantil quizás en primaria y secundaria sí pero educación infantil puedo presumir que mi país pues rodeje o es un pedagogo de educación infantil ahora bien si debo reconocer que mis tercero o cuarto año de carrera visité algunos centros no voy a decir cuál no voy a decir cuál por respeto al colegio en el que en el aula de clase estaba alguien que no era ni maestra ni nada digamos educadora porque una educadora es aquella que transmite conocimiento entonces nuestras madres son educadoras porque nos han educado en casa entonces imagínate que tienes un colegio y no tienes el dinero suficiente para pagar a un licenciado lo que hace es extraer a tu tía que no tiene trabajo y la pones en el aula y le dices estos niños de preescolar sólo tienen que cantar aprender los números las letras vocales y saca pum entonces como tu tía no es tonta porque ha ido al colegio ella les va a enseñar los números y cantar etcétera etcétera pero la diferencia entre tu tía y una maestra de pedagogía es que la pedagoga sabe que este niño tiene alguna discapacidad este le notado con algunas características no comunes este le falta más conocimiento le falta el tacto le falta abrirse las actividades lúdicas este niño es muy antisocial de hua hablar con sus tutores pero la tía sólo sabe que este niño es cabezudo no le gusta hablar es memo este rompe las cosas entonces la tía no sabe eso pero no la podemos culpar no es su campo no es su campo lo que quiero decir que deberíamos tener en educación infantil especialistas en educación infantil guau chico ahora tú sientes que gracias a ese tipo de comportamientos nos hacen ver los dueños de colegios de instituciones de enseñanza nos hacen ver qué valga redundancia ven esto como un negocio la escuela es un negocio la escuela es un negocio lo siento es 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 una institución de aprendizaje es un negocio y cuando el negocio va mal se tiene que buscar mecanismos para que el dinero así que la escuela es un negocio lo que pasa es que quieres tú con tu negocio porque hay gente que aunque el producto no sea mucho no no den al mercado aunque no tengan muchas muchas ganancias quieren dar lo mejor si eres bueno con los pocos con los muchos serás demasiado lo que quiero decir es que cuando un colegio ve que el número de sus alumnos no aumenta debe buscar estrategias para que aumente el problema es que estrategias utilizas para que aumente porque si llenas el aula de 20 a 40 alumnos debes asegúrate que en este aula entre más de 3 o 4 docentes si no puedes pagarles no aumentes el número de docentes eso es sobrecarga en el aula de infantil me enfoco más ahí deben entrar como mínimo dos o tres en la sala sí como mínimo dos o tres cinco máximo no digamos como mínimo dos como máximo tres esperar una sala de clase normalmente de educación infantil la maestra de doble o sea la maestra debe turnar mientras que ésta está con los pero yo creo que te he entendido mal ha dicho como mínimo dos o tres profesores si no hablo del docente porque porque son niños imagínate que tienes 30 niños de tres años en un aula y estás sola eso no es eso como siempre lo decimos en la universidad antipedagógico 30 alumnos y una sola maestra es antipedagógico y el que diga que no miente porque ella sola no puede ella también tendrá que llegar al baño ella sola no puede tiene que tener un apoyo a la hora de controlar las actividades hay niños que se frustran hay gente que tiene que darle apoyo escucharles y tú no vas a estar ahí con 30 niños mirándoles sentada en tu mesa como si que son niños de esba debes circular en el aula revisar sus actividades mirar sus mochilas que ese no le pinche con el lápiz tienes que moverte dentro del aula entonces todo eso cuenta por eso digo que tienen que ser como mínimo dos máximo tres el colegio que se lo puede permitir pues bien el colegio que no pues que no aumente el número de alumnos en el aula de clase alguna vez te has topado con situaciones como tener que sacar pañales limpiar culetes y cosas así yo no voy a decir mucho he bañado he bañado niños literal pero no es porque los niños siempre se hagan cosas encima es que a veces los niños tienen mal la alimentación y no ha venido bien y la mamá a pensar que como ayer hemos dormido bien hoy podría a clase entonces si lo he hecho y no me arrepiento porque es una experiencia más sí pero cuando yo y ahora mi pregunta es en ese sentido ahora en la pedagogía infantil viene estipulado en el contrato o cuando te contratan te dicen oye vas a tener que limpiar culos bueno no no te lo dicen pero tú como pedagogo como docente como maestra en educación infantil lo debes saber lo debes saber que vas a encontrar esa situación que debes afrontar esa situación no debes decir yo no soy la mamá de ese niño eso no está en tu perfil como docente como no sé pero has tenido que hacerlo un par de veces sí como docente tienes que participar en ese evento único y exclusivo porque vas a ver de todo y también vas a aprender no alguna vez algún niño habiendo con diarrea en plan con el vientre a ver alguna vez algún niño habiendo con el vientre suelto y sí 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 hay tiempos que les sale pero no porque no sepan hablar es que son niños les avergüenza eso imagínate que un adulto le avergüenza ir al baño decir quiero ir al baño porque tengo el vientre un poco así no el niño pues te acerca te coge la mano que te estira de que señora baño baño y antes que llegues al baño ya lo ha hecho literal o la sala ya tiene un perfume ahí como de pescado ahumado pero dentro de agua salada ahora en todo el tiempo que llevas en todo el tiempo que vas impartiendo clases tienes algún buen bonito recuerdo o algún momento que de verdad te haya gustado todos los momentos de los niños son bonitos pero como ya tengo que clasificar bueno recuerdo mis primeras prácticas en el colegio claret yo no sé si porque en mi casa soy claritiana de toda la vida yo conecté con los alumnos desde el primer día tanto que los alumnos de mi primer año de digamos prácticas así primer año de carrera primer año de prácticas me conocen hasta el día de hoy y yo no imparto en ese colegio me conocen algunos creo que están en tercero o cuarto de primaria y me recuerdan y me llaman me saludan en la calle entonces yo conecté con los niños conocía a los padres tuvimos danzas teatros e incluso algunos te contaban los traumas familiares imagínate que un niño de cuatro años desprecio un trauma familiar que tú como adulto no creas poder superar y que el niño te lo cuente como algo normal porque ellos son inocentes entonces digamos de todos los colegios que he estado resaltaría el colegio claret quiero mencionar no podríamos irnos sin que tocamos este tema no el de las palizas en clase estás a favor o en contra no me mientas por favor aquí pueden ser crudamente verdadera o sea por favor que nadie no me venga a atacar pero yo quiero ser así quiero ser real a favor o en contra ni a favor ni en contra a ver explico por qué la educación parte del hogar el hogar es la primera institución educativa de un ser humano cuando el padre y la madre o el tutor porque a veces ni vivimos con papá y mamá vivimos con no sé quién en áfrica es peor esa persona que asume la tutela de este niño tiene que dedicarse a cuerpo y alma informarle disciplinarle qué pasa en nuestra sociedad que hemos regalado ese poder ese derecho y esa autoridad a la escuela eso es un error y como lo queráis llamar es una falta de respeto hacia ti como padre regalar la responsabilidad de disciplinar a tu niño a una escuela entonces no estoy a favor porque porque es una agresión física ahora bien yo no voy a mentir porque estoy ante una cámara y este mi crack alguna paliza le da un niño no no voy a mentir pero no agresivamente no en plan brutal es solo para llamarle la atención desde pequeña me han enseñado que no es bueno dar coscorrones a los niños en la cabeza porque le dañas el cerebro y en la carrera hemos visto que la parte de la cabeza es muy muy sensible sensible entonces no le tocaría en la cabeza pero dos nalgadas en el trasero le daría porque hay niños que con tres años conocen más palabrotas que las que yo jamás haya mencionado en mi vida y eso es escalofriante en el siglo de ahora los niños de ahora con 34 años ven películas que no son de su edad ni de su nivel los niños de ahora se sientan con el teléfono de sus madres para chatear y los padres lo ven normal las especialmente las madres aquí no estás de acuerdo en que los niños teléfonos no 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 eso es un derecho que se tiene que ganar el ser humano o sea que ellos lo tienen que lo tengan que ganar como haciendo cosas digamos ganando no sólo con haciendo cosas con asumir responsabilidad pero no responsabilidad de que le doy una actividad con su propia vida que sepa esto no lo tengo que ver esto no es para mí esto no lo debo hacer pero tú sientes que los padres a nivel o sea actualmente son o los padres guineanos son conscientes de esa realidad es como que por ejemplo cuando aparece una película delante que ponga menos 13 o menos no lo miran no lo miran tú encuentras a mamá papá abuela bisabuela mirando la que se avecina con el niño delante y por la mañana cuando el niño suelta que tú le da papá el día siguiente le da papá y después como que lo normaliza porque ellos mismos ya lo están practicando en el hogar lo que lo que te quiero decir es que yo he vivido experiencias inhumanas he tenido alumnos que me amenazan hacia la cara de alumnos alguien que le puedo pasar más de 20 años o más de 23 años me dice mi cara que haré que te saquen del trabajo y que sepas que lo puedo hacer porque ya lo hice en otro colegio literal entonces no me digan que los niños no se le tiene que dar unos cuantos unos cuantos azotes no literal en plan bestia no te manda a marcar a ningún niño que la gente entienda al final lo que le marques a ningún niño pero dale dos en el trasero ponle de rodillas a hacerle recoger los libros de los demás que eso también es un castigo elimina de las horas de recreo elimina las horas de juegos elimina de la hora teatral lo que sea todo lo que le guste vete excluyéndole y le va a doler y te dirá maestra no lo vuelvo a hacer porque creerme que nuestro país he visto cosas inhumanas niños que te dicen cosas que hacen sus padres mientras supuestamente los padres duermen niños que cinco años le cuestiona a su hermana mayor sobre su vida sentimental niños que te vienen a contar en el aula que en la familia tenemos un problema chungo que hay alguien en la cárcel y que y que ahora mismo papá también va a hacer que otra persona vaya a la cárcel o sea los niños de ahora no son niños y tratarles como niños sería no ser como se dice parcial o imparcial no sé cómo se dice real tienes que ser racional un niño que tú ves que es aplicado educado tratarlo con el mismo respeto que le han traído de su hogar pero un niño que necesita enderezarse enderezale no le dejes porque no es tu hijo no es tu hijo pero es tu responsabilidad está bajo tu tutela está bajo tu supervisión y permitir que un niño que ha pasado en tu aula nueve meses no deje de insultar eso es un fracaso como profesor para ti sé que lo es es un fracaso total pero ahora porque puedes decir que esto esté pasando porque anteriormente puedes decir que sí que había hombres siempre hay gente mal educada y tal pero no tanto como se está notando ahora que en las clases en las aulas hay ciertas cosas que anteriormente no se hacían que ahora ya lo vas notando que es lo que puede decir que ha cambiado es el sistema educativo los profesores que se han vuelto blandos los los padres que ya no que ya no son presentes yo creo que los padres nunca han sido presentes al menos así es como yo lo veo tú como bueno yo diría que ha sido por la normalización de lo que no es normal que quiero decir con eso cuando normalizamos que el vecino no puede educar a mi hijo mi hermano no tiene hijos no tiene derecho sobre mi hijo cuando tú vas normalizando cosas que no son normales tú le estás quitando el derecho de la autoridad a educadores sobre tu hijo que hoy es tu hijo pero mañana puede ser el criminal de la sociedad y no criminal tuyo es producto tuyo pero es criminal para la sociedad es producto tuyo pero es el ladrón de la sociedad es producto tuyo pero al mismo tiempo es aquella persona que todo el mundo tiene miedo que nadie puede pasar donde él está y eso es a causa de tu responsabilidad como tutor de disciplinarlo a tiempo de cero a siete años todo lo que muestres enseñes moldees apliques en el cerebro humano de cualquier niño se le queda y de siete hasta la adolescencia es el momento de estar disciplinando a diestro y a siniestro no es momento para ser el amigo de tu hijo ser el amigo de tu hijo cuando salga de la universidad o esté entrando en la universidad hasta yo que sé del juego no te digo que no seas amable respetuoso o cariñoso pero no seas amigo del niño de la adolescencia ellos confunden en la adolescencia ser papá con ser amigo te ha dado cuenta que muchos guineanos ya intentan tener este modelo lo único modelo europeo porque así es como se perfibe de querer ser amigo llamar a su papá en mi chaval tu papá es tu que es que yo no sé en qué día yo he dicho en papá eso no quiero morir estoy seguro que más de un ecuatoriano por darle para decir en los comentarios que decir a mi papá que mi papá y yo somos que somos que no puedes no puedes hacerlo antiguamente te educa a tu vecino te educas a la señora que va de la calle y tú tenías que asumirlo inmediatamente porque no eran personas que te maldicen eran personas que te instruyen que te abren los ojos que te hacen entender que estás haciendo algo malo pero actualmente los padres ecuatorianos y las madres han asumido que ser educador es sólo del que procrea sea el que tiene hijos y es mentira si mi tía aún no ha tenido hijos y yo soy la hija de su hermana sea su sobrina ella tiene derecho sobre mí cuando yo estoy haciendo algo malo o cuando estoy haciendo algo bueno que cree que lo puedo hacer mejor si tú le quitas el derecho mayor de instruir a tu niño estás fracasando con tu niño es como decir no necesito aprender idioma porque con el español me basta no no eso es mentira con el inglés te abres un mundo el francés te abres un mundo el portugués mucho mejor incluso con tu propia lengua tú puedes abrir mundo a otra gente que no conocen tu lengua entonces limitar a un niño la educación es limitar su mente los niños que no pero que los tutores no permiten que sean aplicados por otras personas son ellos en un 99 99 por ciento los más no son los más salvajes generalmente no os voy a mentir es así porque hay madres que dicen delante de su hijo a su propio hermano a su propia hermana que no hay que hablar a mi niño hay que ir a parir los tuyos y muchas veces lo he vivido mil veces entonces a mí como que y hay situaciones donde el tutor sabe que su niño ha hecho algo malo en vez que le lleve al hogar para disciplinar y tal delante del profesor de la dirección de lo que sea si vuelves a tocar a mi hijo te enseño quien soy yo en este país entonces hay padres que lo dicen a los profesores literal entonces tú te limitas en dar lo mejor de ti por eso hay situaciones en los que la gente dice no los colegios privados sólo están para hacer dinero y otros dice los colegios públicos es donde se ven de notas es mentira están limitando a los docentes dar lo mejor de sí todos los docentes queremos dar lo mejor de nosotros porque si no queríamos dar lo mejor de nosotros iríamos a ser abogados ingenieros porque no queremos enseñar pero fíjate el abogado ha sido formado por un pedagogo el ingeniero el doctor etcétera entonces si yo no quería ser docente yo no iba a meterme en la pedagogía no claramente la educación está siendo coaccionada manipulada y controlada por la gente que tiene las instituciones y por el sistema educativo a veces pero si al docente se le se le respeta sus derechos y sus deberes dará lo mejor de sí por eso no estoy ni a favor ni en contra de la paliza pero creo que todo niño indisciplinado hay que enderezarles ahora no sólo con la paliza hay métodos y métodos pero si llega la situación de darle dos en el trasero no es un crimen por lo menos en nuestra sociedad africana porque yo sé que hay muchos latinoamericanos aquí así que unos saludos pero españoles americanos así que en áfrica aquí en guinea ecuatorial no es un crimen ahora no por no yo quería también que mencionemos el aspecto de los precios de los centros los colegios privados lo que cuestan actualmente miércoles crees que el precio está justificado está justificado siendo totalmente sincera tú has analizado el tú has analizado el panorama ves cómo están las cosas los precios de las cosas los materiales el colegio mantenimiento hoy en día hay colegios que anteriormente te costaba 70 mil francos y son como 100 dólares 150 dólares pero ahora te cuestan 200 mil 300 mil hasta incluso hay algunos bueno hablar de precios sería como evaluar lo que yo pago no si yo pago 200 mil para que mi niño esté en un lugar saludable para que mi niño esté en un lugar donde le esté informando con profesionales yo diría que a nivel de colegios privados porque los públicos y que puedo decir que son casi gratis no si si la educación en nuestro país eso si en gran parte en el 99,99 por ciento es gratuita y los colegios públicos y especialmente todos los infantiles así que nosotros vivimos en la gloria ahora bien qué pasa en el colegio privado como hemos dicho la escuela es una empresa entonces qué pasa que cuando la gente no están ganando lo que han proyectado diseñan un marketing de algo que no hay que te quiero decir con ello cuando tú ves por ejemplo el colegio francés colegio español no sé qué bilingüe etcétera etcétera cuando escuchabas esos nombres tenían un peso porque porque ellos habían dado a la sociedad un producto y ese producto se desempeñaba y se desarrollaba perfectamente el producto serían las personas que salen de este centro eran personas de calidad pero cuando qué pasa cuando esas mismas personas ya critican dónde viene es porque hay un problema es porque ya no hay esa calidad y ahí ya no hay ese profesionalismo por eso en las escuelas privadas por decirlo así hay mucha política hay mucho interés y no es mentira hay con ellos que tú pagas un montón de dinero y no hay nada literal no hay nada cuál es el colegio más caro o sea el precio de matrícula más caro que has escuchado hasta ahora dios santo yo yo me fui al francés para para ver el colegio francés y cuánto costó no sé si hay otro ellos no sé yo creo que es muy elitista ese colegio yo yo fui a preguntar para la matrícula de un niño de preescolar y yo le decía a mi colega y no porque yo veo los coches si ya te dicen perfectamente que no vaya metas ahí no yo vengo de fuera mi yo hablo francés mi niño va a hablar francés a ver te apoyo mi hermano a ver llegué ahí buenas tardes te tratan todo bonito de la puerta con lo que cuesta puedes pasar esa y esperas espero llega el señor hola que te interesa no sé que tenemos tal tal le digo no 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 yo sólo quiero saber el precio de la matrícula de la matrícula de un niño de cuatro años me enseñó un papel que que me quede me enseñó un papel señores me enseñó un papel que hasta el día de hoy ese papel no sé dónde lo he echado porque creo que lo he echado casi unos dos dos millones casi si no me acuerdo muy bien fueran dos subiendo o llegaba a dos y no es por mal el caso es que eso es justificado desde mi punto de vista en ese colegio sí ahora defiendo por qué porque la calidad de la educación que hay ahí difícilmente se encuentra en otros centros que no sean digamos de habla hispana ahí hay un cuadro docente cualificado allá hay cuadro docente de apoyo al cuadro docente de asesoramiento o sea ellos están equipados a diestro ya siniestro eso es ningún ángulo en el que tú les vas a pillar un error bueno yo desde mi punto de vista cuando veo a los niños cuando hablo con los niños de ahí cuando o sea están bien equipados y el material didáctico suyo es de calidad ellos no tienen eso de que vete a hacer copia y después te pagamos un tienes que pagar un 200 un 600 para hacer esa copia no ellos te lo dan todo cuando tú pagas tú pagas por todo de las 7 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde entonces para mí es justificado porque ningún colegio tú y yo conocemos los colegios conocemos lo que sale a las 4 entonces que tu niño salga a las 4 es un niño que realmente le están trabajando le están formando y son justificados pero mira hay otros que no son justificados porque pagas un 200 mil en un colegio donde no hay no hay impresora no hay no hay nada no hay aula de educación especial que es un problema que quizá hablemos en otro vídeo si nadie habla de educación especial no hay enfermería tu niño se daña y tienes que llevar al hospital no hay como se dice primeros auxilios para las mujeres para para las mujeres es que tiene que haber aunque una un cajón donde haya dos dotis de mujeres porque tenéis es va no hay eso tampoco la niña va a buscar una excusa para salir del centro su padre sabe que está dentro del colegio o sea no hay nada solo pagas por el libro que después tendrás que pagar también pagar también y si pierdes uno es diez mil a pesar que el libro es dos mil quinientos pero bueno más o menos es así los colegios públicos no exigen tanto como los colegios privados porque todo lo que pasa los colegios públicos lo asume el estado a los colegios privados son mini empresas aunque estén religiosos son empresas que están para ganar su dinero y a veces lo hacen muy bien invierte muy bien y por eso ponen el precio que ponen pero hay momentos que no invierten muy bien no contratan a gente cualificada y sólo se queda con el nombre un bonito nombre pero con un cuadro docente injustificado y con unos alumnos que están luchando para ser persona imagínate que en el aula de clase tu hermanito te diga que este profe yo no sé si ha estudiado todo el día le estoy enseñando que por feas para ya no tú mismo desde tu experiencia en cálculo y que tu hermanito esté corrigiendo constantemente al profesor no te vas a preocupar un día para ir a mirar en ese centro qué pasa y después vas en el centro y efectivamente encuentras a alguien como tú pero que tú por lo menos has estudiado lo que has estudiado y esa persona está ahí porque está ahí algo es enseñar y otra cosa es saber enseñar tener la paciencia para enseñar porque educadores podemos ser todo pero docentes maestros muy pocos bueno pues hay alguna cosa que te gustaría añadir bueno quieto todo lo que se ha dicho aquí que no se coba muy personal yo conozco a la gente de mi país por favor no lo cual muy personal que es edificante y no la gente aquí yo creo que ya deberíamos empezar a aceptar las críticas no entiendes no es algo constructivo porque hay gente que no sabe no sabe asumir yo siempre digo que aquí todos somos niños nos ves con grandes cuerpos pero somos niños todos son niños les ves con grandes cuerpos y barbas y chaquetas y chaquetas pero son niños todos sabes por qué porque no tienen la madurez de saber escuchar qué es lo que la gente tiene que decirles oye juan y juan esto que estás haciendo podrías hacerlo de esta forma porque la forma que estoy viendo que lo haces no me parece a mí que es la correcta ok juan lo asume y entiende esa crítica o si no le interesa la crítica la deja y la hecha la la hecha y ya pero no la gente a veces aquí se toman las cosas demasiado personales pues eso ha sido un capítulo con el oisa espero que haya sido interesante para vosotros con su animal favorito bueno el pero el pero si es posible pero yo que un perro y un gato pues allá está pues comentas un perro y un gato ahí en la sección de comentarios y el oisa va a saber que has visto este vídeo completito ok pues sin nada más que decir sé que hace mucho que no grabó una entrevista de este tipo no pero estamos aquí volvemos y salvo en el próximo capítulo voy a dejar un vídeo aquí va a estar apareciendo aquí en pantalla en donde estoy hablando con la miss de guinea ecuatoriana y nos cuenta un poquito cuál es su experiencia siendo miss y un poquito más si te gustaría ver este vídeo vete a verlo bueno si te gustaría saber un poquito más acerca de este tema vete a verlo está apareciendo aquí nos vemos vale chao chao hemos batallado mucho